Yakuza es una saga extensa que a lo largo de sus años se logró establecer como una de las nuevas franquicias insignias de SEGA. Desde 2005, la saga ha pasado por las manos de los estudios internos de la compañía hasta que hace poco más de 10 años se estableció Ryuga Gotoku Studio como la cara visible de todo el equipo de desarrollo. Ustedes ya saben que he seguido la saga desde hace años y se han realizado múltiples análisis, vistazos u opiniones de su estado general. Es una saga que me gusta por diferentes motivos y casi todos los juegos me han ofrecido algo único por lo menos, además de una narrativa que he seguido bastante y me encanta. Al mismo tiempo, soy consciente de que llevamos casi dos décadas viendo una evolución, refinamiento y perfección de una fórmula que está muy establecida desde hace mucho tiempo y no sabemos hasta dónde son capaces de seguir ampliando todo. De hecho, no hay muchas cosas que pueda decir la saga de Gaiden. Al no ser un juego ni muy extenso o complejo, es la experiencia que todo jugador de Yakuza ya conoce. Un modo historia dividido por capítulos donde la narrativa lo es todo, peleas contra jefes finales que pueden volverse épicas, actividades secundarias que no buscan ser serias en su totalidad u otros elementos que nos recuerdan que el mundo está cambiando como si fuera un reflejo de una parte de la sociedad moderna. O en palabras más sencillas, hacer que Kiryu o cualquier personaje controlable ya se sienta demasiado viejo para las boludeces de la gente. Ah, y también existen muchos juegos arcade porque SEGA existe en este mundo. Varios minijuegos como karaoke, golf y muchas actividades que te van a entretener. La variedad siempre está presente, aunque la verdad vienen repitiendo esto de hace muchos juegos y no hay tantos cambios realmente. Más allá de eso, el gran bonus en realidad es el acceso a la demo del próximo gran juego de la saga, que podemos terminarla cuantas veces queramos para probar el sistema de combate por turnos mejorado, ver la calidad visual, explorar parte de las nuevas locaciones, conocer un poco a los nuevos protagonistas y personajes secundarios y más. Incluso quiero aclarar que espero un montón esta secuela porque Like the Dragon de 2020 es uno de mis juegos favoritos de toda la serie. Pero acá estamos para hablar de otro juego. El hombre que borró su nombre funciona tanto como una secuela a los sucesos de Yakuza 6 y al mismo tiempo actúa como una precuela a lo que vendría a ser Yakuza 8 o Infinite Well como se le conoce oficialmente, que saldrá en enero de 2024. Volvemos a seguir los pasos de Kazuma Kiryu, viviendo en el anonimato y sirviendo como un agente especial de la facción Daidoshi para diversas tareas, hasta que las cosas se vuelven a complicar y lo obligan a salir de las sombras porque su identidad secreta está en peligro. Los que ya jugamos Yakuza 7 sabemos muy bien hacia dónde va todo, cuál va a ser la trama y exactamente qué es lo que pasa, y este juego viene a atar más que nada a los cabos sueltos o dar un mejor contexto de dónde estaba Kiryu o qué estaba haciendo Kiryu en todo ese momento de ausencia para nosotros. A todo esto, varios días atrás leía un pequeño debate o varias preguntas sobre qué tan necesario era jugar las precuelas para entender lo que sucedía o si era recomendable saltar a este juego sin saber nada. Para el que nunca jugó los anteriores, Black Dragon Gaiden tiene muchas referencias o flashbacks a sucesos clave de los primeros juegos, a Yakuza 6 y a Yakuza 7, hasta el punto que te expolean varios detalles importantes de la trama. Para el que ya conoce la historia, esto es sólo un breve recordatorio, pero para el resto de los jugadores pueden terminar arruinando casi todas las sorpresas y plot twists de las tramas. Cada uno le hará recomendaciones variadas sobre lo que hay que hacer. Si quieren que les demos las mejores dos opciones para aquellos que son novatos, pueden entender mínimo lo que pasó en Yakuza 6 y al menos tratar de jugar Yakuza 7 hasta el punto que sea necesario o que noten algo. O bien, tratar de jugar toda la saga que sería lo más recomendable, que además todos los títulos siguen estando en Xbox Game Pass. No, no es necesario jugar los spin-off de Judgment. Si les soy sincero, la verdad no creo que los fans veteranos les recomienden comenzar justo por este juego, salvo que no les importe la historia y lo único que quieran es cargarse a piñas, conocer un poco exactamente qué es Yakuza simplemente por ser la novedad. Como ya dije arriba, este juego contiene todos los elementos básicos o lo que pueden esperar. Pero bueno, estará en cada uno. No obstante, hay una función muy importante que dejamos de lado y son las waifus, que ahora sí parecen más reales que nunca. ¿Quién te conoce vida real? Ya no necesito salir. Esta es la única interacción con mujeres que voy a tener en toda mi vida. Bueno, perdón. tenemos que volver al tema. Hay que agregar en lo personal que no todo el mundo es capaz de jugar de Yakuza 1 al 6. No porque sean injugables a nivel mecánico, sino por estar solamente con textos en inglés y doblajes en japonés. Y la verdad que nunca tuvieran una mayor localización en todas las regiones, como lo son los juegos actuales, también crea una especie de barrera para algunas audiencias. Si realmente no quieren jugar el juego por ese motivo, sigue siendo una lástima ya que se pierden de una gran experiencia. Pero bueno, algún día quizás deberíamos sacar un resumen de toda la saga para aquellos que quieran ponerse al día. Hablando de la experiencia, Gaiden no apuesta por el JRPG como muchos ya saben y volvemos a las peleas en tiempo real, más el estilo beat'em up y dos estilos de combate como punto de partida, agente y Yakuza. El primero es un estilo de combate más efectivo cuando estamos en desventaja por la cantidad de enemigos en pantalla. Lo que vamos a notar es cómo el uso de diferentes artilugios se vuelve muy importante, ya sea el uso de los látigos, drones y hasta propulsores que nos hacen lucir más como un agente 007 que otra cosa. En cambio, el segundo estilo, Yakuza, simplemente es lo que necesitamos para entender al protagonista un poco más. El peso de los golpes, las patadas y la fuerza se siente con cada intensidad, con cada golpe. La verdad es un estilo que si bien tiene sus limitaciones porque no está pensado para pelear a 40 tipos a la vez, la verdad eso no importa porque la verdad me encanta. Si queremos hablar de las misiones secundarias, entonces la red de Akame es el centro de todo y la novedad de turno. Una vez que habilitemos su uso, podremos aceptar encargos que tomarán más tiempo o debemos estar atentos al mapa por pequeñas misiones con diversos objetivos que se resuelven en pocos segundos. ¿Cuál es la importancia de todo esto? Cumplir estas misiones no solo garantiza dinero, también nos otorgará puntos de experiencia que son obligatorios para mejorar a Kiryu en todos sus aspectos. Acá, desbloquear nuevos movimientos, incrementar la salud y fuerza o mejorar cualquier estadística requiere tanto dinero como estos puntos de experiencia. No hay mucho que entender de todo este sistema de progresión y la verdad funciona de manera simplificada, así que eso es un punto fado del juego. Pero lo más importante es el acceso al castillo, una locación secreta a los ojos del público donde se llevan a cabo los combates más ilegales y también todo cuesta un ojo de la cara porque son todos millonarios. En el coliseo se introducen diferentes torneos y competencias por dinero, así como un minijuego donde debemos formar nuestro equipo de luchadores para ir a la arena de combate y enfrentarnos a una oleada de enemigos en eventos especiales, aunque también podremos pelear en solitario, además de que podremos controlar a cada uno de los peleadores de nuestro equipo que tiene sus propias estadísticas e incluso habilidades únicas, ya sea para que ellos también ganen dinero o suban de nivel. La verdad creo que es un lindo detalle, así que a esto le doy un punto más al juego. No obstante, al final creo que esto sin dudas pudo haber sido un DLC o una gran expansión. La historia principal la terminé en menos de 10 horas, pero me quedaron muchas actividades secundarias en su momento por completar. Hay un poco más de contenido adicional de lo que estaba pensando en ese momento. No fue una mala experiencia, cumple su objetivo de ser un producto intermedio a un precio menor a la espera del próximo gran juego, aunque también esto es algo que solo puedo recomendar más que nada al fanático que quiere más de lo mismo con algunos retoques y no al jugador casual que apenas está dando sus primeros pasos con Yakuza o Like a Dragon. Es como prefieran decirle, si ya jugaron sus antecesores, aprovechen que esto está en Game Pass o de lo contrario, esperen que el juego esté de oferta. Para los novatos, yo ya les recomendé qué pueden hacer. Pueden quizás entender todo lo que pasó en la saga, quieren tomar esto como punto de partida y de ahí jugar el resto de la saga para entender exactamente todo lo que ha pasado durante casi 20 años. La decisión es de ustedes, pero bueno, los estaremos leyendo y respondiendo preguntas, pero hasta entonces nos veremos chicos. Recuerden seguir a Colectiva Exox en todas sus redes y nos estaremos viendo la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!